Este sábado 22 de julio se llevó a cabo el gran madrugón de los precios bajos en el comercio de la calle Quinta, el cual fue un total éxito en ventas y acogida por parte de los cientos de compradores que llegaron a los diferentes almacenes de esta zona de la localidad. Sinceramente se vincularon bastantes almacenes, la idea es que se sigan vinculando muchos más almacenes, la verdad tuvimos un balance excelente, las ventas estuvieron geniales, la gente se vinculó muchísimo, eran las 5 y 50 cuando iba a abrir y ya había gente esperándonos afuera de los locales y todo eso, la verdad tuvimos una reacción de la gente excelente y nos pidieron que siguiéramos haciéndolo más seguido. ¿Qué han pensado ustedes como comercio? Pues la verdad pensamos en seguirlo haciendo todos los dos fines de semana de quincena, ahorita vamos a empezar en agosto, el fin de semana de quincena del 15 y del 31 de agosto. Los comerciantes que lideraron este gran madrugón esperan que para el mes de agosto puedan vincularse más locales comerciales y así ofertar a los clientes mayores productos. Pues la verdad queremos que nos dé la alcaldía el permiso de cerrar la calle, siquiera unas 3 horas, puede ser de 6 a 9 de la mañana y impulsar el madrugón esta vez más. Esperamos que más gente se vincule, faltó muchísimos locales por abrir, pues bueno la idea era empezar y que vieran que si es algo muy rentable, sinceramente fueron dos horitas más de trabajo, pero fue algo que valió la pena. Muchos de los almacenes que se vincularon a esta iniciativa lograron duplicar lo que en un fin de semana vendían normalmente.